Según información de los movimientos de egresos correspondiente a los cheques del mes de junio del Congreso del Estado, en el que revela que se desembolsó la cantidad de $1.229.872.66 para el rubro de finiquitos por parte del Legislativo solo en dicho mes. El primero en aparecer en este listado es Juventino Osvaldo Torres Delgado dentro del cheque 71317, emitido el 5 de junio, cuya baja se registró el 15 de abril de este año, con un finiquito de $278.839.45, sin aclarar el cargo o motivo de la baja. Después aparece un cheque por la cantidad de $63.919.81, emitido el 12 de junio de 2019, a nombre del Congreso del Estado, y cuyo concepto señala finiquitos por término de contrato al 15 de junio de 2019. Como beneficiario aparece un tercer monto definido como transferencia, sin número de cheque, con fecha del 17 de junio por la cantidad de $394.862.38. Este mismo beneficiario aparece por el monto de $323.762.48, pero con fecha del 19 de junio, y definido como finiquito personal del contrato segunda parte. Por quinta ocasión con el cheque 71409, emitido el 20 de junio como beneficiario al Congreso del Estado, un monto de $1.074.30, sin mayor transparencia sobre este rubro. Finalmente, como beneficiario de transferencia aparece la cantidad de $152.414.24 con fecha del 21 de junio con el concepto de finiquito de personal, que suma la cantidad superior a los $2 millones desembolsada por el Legislativo solo en el mes de junio. Con edición de Fernando Martínez, Fernanda Padilla.